En defensa del sector de los empresarios de la hostelería en general y en concreto de los propietarios de los chiringuitos en la capital, se han posicionado representantes del PP a nivel local, autonómico y nacional y también del PSOE. Los populares lo han hecho en el transcurso de una reunión con la patronal de la hostelería en la provincia, ORECA. Tras este encuentro han criticado las declaraciones realizadas por el teniente de alcalde de la ciudad Martín Vila sobre presuntas irregularidades a nivel laboral cometidas por algunos de los chiringuitos de Cádiz que podrían ocasionar un perjuicio en el sector de la hostelería, tal y como ha asegurado el presidente de la patronal Antonio de María Ceballos. Yo me sorprendí muchísimo en 30 años de presidente, es la primera vez que un político se mete directamente con los empresarios, creo que no es recomendable, cualquier cosa que tenga que tratar, si incumple, yo creo que están las administraciones para tomar nota de ello y no se debe además tampoco crear una falsa alarma porque ahora resulta que tenemos 10 establecimientos de hostelería en la playa pero resulta que hay tres o cuatro a su juicio que son los malos, entonces yo creo que habría que dar nombres porque la duda respecto a lo que se ha hecho público está ahora mismo pues en esos 10 establecimientos, disculpadme. Los populares han insistido en que se trata de un ataque a los empresarios de la hostelería que son, según han dicho, los responsables de la excelencia turística en la ciudad. Nosotros tenemos muy claro lo importante que es para Andalucía y lo prioritario y cómo se debe de mimar y ahí recojo y dejo caer el testigo después de oír las declaraciones de Antonio de María sobre cómo no se puede en ningún caso nunca agredir ni al turismo ni a quien están detrás del turismo que son los empresarios que crean empleo y que hacen que esta comunidad autónoma esté tirando del carro y esté creciendo y sobre todo esté dando esa sensación de marca de Andalucía turística tan grande y de tanta calidad como la tenemos. Los socialistas también han criticado las palabras de Martín Vila. Su portavoz en el consistorio, Fran González, ha solicitado al Edil de Urbanismo que rectifique, según ha dicho, sus desafortunadas declaraciones respecto a la problemática existente con los chiringuitos de la playa, a cuyos propietarios ha acusado de presionar, coaccionar y chantajear. González también ha exigido que no se dañe la imagen de la ciudad ni se ponga en jaque a los chiringuitos y a sus trabajadores. El representante socialista ha subrayado que el sector turístico en el que se incluyen los chiringuitos es uno de los principales motores de desarrollo económico y creación de empleo que tiene la ciudad.